Una pareja estaba en el cine y la muchacha le pregunta al hombre ¿Tú por qué no eres romántico como el tipo de la película? Bueno mi amor, es que a él le están pagando, y a mí no Mamá, por fin tengo novia Hijo cuidado la vas a embarazar, porque los tiempos están difíciles para estar manteniendo hijos No te preocupes mamá, ella ya tiene cuatro ¿Cómo saber si un perico es hembra o macho? Muy sencillo, usted lo acariña, y si se pone contento es macho, y si se pone contenta es hembra Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué le dijo un piojo a un calvo? No tengo ni la menor idea, no te agaches, que me caigo Mi amor, los frijoles se están pegando Yo no me meto en asuntos de otra gente, por favor, hay que guardar las distancias, respetar a los demás Los frijoles de la paila, que se están pegando Ah, voy a echarle agua